Pedro García Villalba, de 24 años, que trabajaba como periodista, falleció en la madrugada de este miércoles luego de pisar un bache. Perder el control y terminar por una columna que cayó sobre su vehículo, informó el oficial Ignacio Ibáñez. El accidente ocurrió sobre la avenida Agrónomo Yabelino Martínez de San Lorenzo y, según testigos, el joven se movilizaba a una gran velocidad. Los bomberos se trasladaron al lugar para auxiliar a la víctima, quien quedó atrapada en el interior de su vehículo. La identidad del joven pudo ser confirmada horas después del accidente, ya que en ese momento no encontraron sus documentos. Los rescatistas trasladaron al joven hasta el hospital de clínicas, donde confirmaron su fallecimiento. El tránsito en el lugar continúa clausurado hasta que la columna de la ANDE, que quedó apoyada en los cables, sea levantada del lugar. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.